Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a su canal con su amigo Diboneos y en esta ocasión les traigo lo que es no un diseño sino un video de acerca de unas compritas que estuve haciendo el día de hoy y pues se las quise pasar a mostrar aquí a ver que tal les parece, espero que les gusten, ya saben si les gusta este video, si les gusta lo que les muestro aquí en el video pues regalarle un super mega like y compartirlo en sus redes sociales, también les invito a que se suscriban a este canal y le den un click a la campanita para que youtube así les esté notificando cada vez que yo subo un video mis chicas y no se olviden se los pierdan y pues ya haber dicho esto vamos a empezar a mostrarles lo que son las compritas que estuve haciendo el día de ayer y pues bueno mis chicas como pueden ver disculpen los movimientos porque estoy grabando con lo que es mi celular y pues lo estoy agarrando con una mano y con la otra les paso a mostrar lo que son estos compritas que estuvimos haciendo, bueno para empezar como pueden ver pues aquí está el precio de lo que me costó 150 pesos, son 6 como pueden ver aquí déjenme ver si enfoca no enfoca muy bien, bueno pero son, se llaman hojuelas rose gold aquí está enfocadito mejorcito, aquí es como se llama este producto, es la primera vez que lo estoy utilizando este los llegó nuevo a la tienda donde yo voy y compro lo que son las cosas para las uñas y pues les acabo de llegar hace poquito, pues creo que me dijeron que es nuevo el producto entonces los vamos a estar utilizando chicas y vamos a estar trabajando en diseños con ellas para ver que tal se ven, que tal se puede hacer el diseño también se los estaré compartiéndolos con ustedes para que ustedes puedan ver más a detalle lo que es estas cositas como pueden ver son como colitas, como a la de ángel perdón pero como hojuelitas, no sé algo así, no los he abierto ni siquiera están tan nuevos chicas, déjenme los abro aquí déjenme tratar de sacarlo porque como les digo estoy grabando con una sola mano pero permitanme tantito y pues bueno chicas, así es como vienen, vean cuantas esponquitas de estas trae estas son para que, estas nos sirven a nosotros para lo que es la aplicación realmente yo estas no las utilizo yo lo que utilizo, si ustedes han visto mis videos, han llegado a ver todos mis videos utilizo lo que es una esponjita para poder hacer la aplicación de estas pues sí, de todos los efectos como el efecto espejo y cualquier tipo de estos, de este estilo de espejos y pues, no sé, voy a ver si se puede con la esponjita si no, pues las estaré aplicando con este tipo de aplicador que es como para el maquillaje de ustedes las chicas y pues bueno, como pueden ver son seis colores están muy bonitos, yo la verdad los vi en los muestrarios ahí donde los fui a comprarlos vi los muestrarios, se me hicieron muy 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 bonitos como pueden ver vienen así con taparita negra estos son los tonos vienen en diferentes tonos como en rosita, plateado, holográfico algunos tipos de rojos y naranjas y vamos a estar utilizando en el próximo video lo que es un rojo para este 14 de febrero que es el día de San Valentín que ya está muy próximo entonces les estaré trayendo un diseño con este tipo de efectos compré dos cajitas esta es la primera déjenme les muestro lo que es la segunda ahí disculpen si se ve mucha luz creo que se ve un poquito porque la lámpara que tengo acá arriba está un poquito como que ilumina más pero me gusta que el video se vea iluminado chicas para que ustedes puedan apreciar lo que son las cosas y bueno, esta es la primera ya me hice mucho la segunda esta es la primer esta es la primer colección esta es la colección dos de estos efectos de igual manera pues ustedes pueden ver pues son seis colores este viene aquí un rojito ya más intenso para la temporada de 14 de febrero acá vienen otros tipos de rose gold como están pues están bonitos chicas están padres déjenme los saco de aquí en caso de que ya le agarré la onda como pueden ver pues son 150 pesos lo que cuestan pero a mí se me hace muy bien chicas porque no sé si ustedes se recuerdan cuando salió el efecto espejo y el efecto mirror black mirror todos esos un solo frasquito nos costaba lo que son 70 pesos y así entonces era más carito pero pues la verdad ahora se me hizo mejor lo que es el precio de estos efectos y vean como pueden ver estos son tipos de dorados entre amarillentos rose gold un poquito más doraditos este otro que es como en tono negro con moradito rojo y este es como un rosita un poquito más intenso que el rosa que viene acá de este lado son unos efectos que la verdad ahorita en el muestrario que ellas tenían pues se veían bonitos yo por eso los compré bueno estos me los compró este mi pareja y pues una de estas compré yo no sé cuál pero una de estas me las compró él entonces vamos a ver a ver qué tal se hacen los efectos qué tal se hace el diseño con estas cositas son hojuelas como les digo son hojuelas rose gold y las otras pues sí también dicen así de igual manera como pueden ver es que no sé si enfoque chicas aquí en esta parte de aquí dice hojuelas gold rose en fin son dorado con rosa algo así pero pues vamos a ver qué tal qué tal funcionan y qué tal se aplican también después de eso ya después de tanto rollo con estas cositas de las hojuelas pero pues quería mostrarles un poquito más a detalle lo que son más o menos explicarles qué es de lo que se va a tratar lo que son los efectos y pues también me compré un buffer de estos como pueden ver ahí es de mc de mc pues es la marca esa y me lo compré porque yo casi no uso de estos bloquecitos chicas pero he visto que algunas de ustedes aquí en los canales de youtube si los usan entonces pues lo quise probar porque pues ya ustedes saben que ya no tengo casi lo que son los buffers ya se me los he estado cavando y pues tengo que comprar de estos y tengo que comprar limas y pues yo tengo que comprar cositas pues para las uñas y subirles videos más bonitos me estuve comprando también tres buffers de fantasy neos estos buffers chicas aquí como dicen buffer fantasy neos son 100 180 por un lado estos buffers yo se los recomiendo bastante duran bastante tiempo dejan nuestras uñas muy pulidas cuando se requiere dejarlas pulidas no se batalla nada para pulir están muy padres duran bastantito o sea no se te gastan luego hay que nada más procurar que cuando estamos limando lo que son los faldones y las puntas de las uñas no calcarlo mucho porque ahí es cuando se empiezan a deteriorar los buffers entonces con estos vamos a durar bastante me compré tres de estos aquí están estos buffers creo que costaron 15 pesos cada uno cada uno costó 15 pesos de estos buffers y la verdad como les digo son muy buenos yo se los recomiendo bastante también les recomiendo los buffers de GC el buffer chicas es con el que pulimos yo sé que me lo van a preguntar por eso se los quiero aclarar para todas aquellas que son principiantes que apenas empiezan apenas empiezan en el mundo de las uñas el buffer sirve para pulir las uñas eso es para pulir este con un lado con el lado 100-100 quitas lo que son las rayaduras y con el lado 180 es con el que le has pulido en fin puedes pulir con ambos lados y te va a quedar perfecta lo que es tu aplicación de uñas bueno como les dije me compré tres y también me compré lo que son cinco limas de Fantasy Nails 100-100 estas limas chicas también se las recomiendo duran bastante tienen muy buen aguante hacen muy bien su trabajo la verdad si limas muy rápido muy bien con lo que son las limas de Fantasy Nails a mi la verdad me encantan bastante uso mucho la que es de Fantasy Nails también uso la de MC y la de GC pero a mi la verdad la que más me gusta es la de Fantasy Nails porque es en como se dice en forma de arco esto te ayuda mucho a limar lo que es la zona de cutícula te previene más en esa área de la zona de cutícula no llegas a como se dice a cortar lo que es a la clienta entonces si te dura mucho 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 más y es pues se podrá decir que es un poquito más útil por la zona del arco como les dije me compré 5 aquí están son 4 3 4 y 5 me compré estas 5 limas y también me compré claro y obvio pues un monómero yo un monómero en estos tiempos en estos tiempos de invierno de frío y todo ustedes saben que hay que utilizar lo que son monómeros de secado rápido eso se los se los recomiendo yo para que se eviten el proceso de estar poniendo lo que es su monómero o el vasito de su monómero en agua calientita como un baño maría para que se eviten todo eso chicas porque es un fastidio estar calentando lo que es el agüita poniendo el monómero y todo eso yo te invito y las invito a todas las que me siguen en este canal a todas las que me pues si y todas las que me siguen y todas mis suscriptoras que mejor compren un monómero de secado rápido chicas un monómero de secado rápido les va a agilizar más el trabajo les va a quitar menos batallar les va a ahorrar tiempo al momento de estar preparando lo que es un monómero porque es como si estuviéramos trabajando con un monómero de secado normal en tiempo de calor entonces un monómero de secado rápido en estos tiempos que todavía está siendo frío es más mejor que cuando utilizas lo que es un monómero de secado normal porque pues te tarda más en secar y bueno pues como les dije pues me compré el líquido este de fantasineos yo este es el líquido que yo más bien utilizo yo sé que muchas personas dicen o dijeron en algún tiempo que este líquido tenía MMA pero la verdad no es cierto tiene las fórmulas de que no o sea yo he visto y he leído y me he documentado y no tiene eso es un líquido acrílico muy bueno la verdad cuando viene con la tapaderita rosa es cuando es de secado rápido y cuando la traía en color negro es de secado normal yo este líquido se los recomiendo y le recomiendo para esos tiempos como ya les dije el monómero de secado rápido mis chicas y pues bueno mis chicas esto fue lo único que me compré estas fueron las mini compritas que me hice lo que son las limas lo que son los buffers lo que son este como se dice lo que es el monómero lo que es el bloque pulidor y estos dos paquetes de hojuelas de efectos de hojuelas rose gold esperando que les haya gustado esta compra esperando que les guste que me regalen un super like me apoyen y me lo comparten en sus redes sociales recuerden chicas irse a mi instagram y seguirme por aquel lado yo con mucho gusto pues les estaré contestando algunas preguntas de las que me hacen y si puedo recrear videos o diseños que ustedes me muestran ahí en el instagram pues con mucho gusto también lo estaré haciendo y pues bueno ahora si me despido mis chicas se despide su amigo Divo Neos no sin antes decirle que recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Divo Neos y nos vemos hasta el próximo video chayito valdez chayito valdez Gracias por ver el video.